Un día más con Naturopatía al Día Noticias nacionales e internacionales de la ciencia y profesión naturopáticas Muy buenas, estamos un día más en Naturopatía al Día y en esta ocasión estamos de nuevo con Cayo Martín que es, bueno, viejo conocido del programa que ha estado con nosotros un par de veces y bueno, es el naturopata colegiado, graduado en Naturopatía y también es licenciado en Medicina Muy buenas tardes, Cayo Muy buenas tardes, Juan Jesús Y estamos con él, estamos contigo, Cayo para, bueno, primero darte la enhorabuena porque has sido, bueno, se te ha otorgado el premio Centro de Formación VIX Natura Regeneratrix que la organización colegial naturopática otorga cada Día Nacional de Naturopatía que es un evento que se celebra de forma anual a los centros de formación que cumple con los estándares de calidad que establece la organización colegial naturopática para la formación de la naturopatía con lo cual, primero que nada, quería darte la enhorabuena y supongo que, bueno, es un reconocimiento muy especial para vuestro trabajo, ¿no? o por vuestro trabajo, mejor dicho Sí, es un reconocimiento e incluso ha sido una sorpresa porque, aunque llevamos desde el 2002 tanto formación TNDR, pero realmente como centro homologado estamos desde enero de 2018 hasta ahora estábamos dando la formación sin ninguna estructura y, bueno, para mí ha sido importante hacer que toda la TNDR esté bajo el amparo de una estructura como es OCNFN Bueno, te queríamos preguntar siguiendo con el tema de los centros homologados porque, bueno, estamos en septiembre estamos en el inicio del curso, digamos, académico y, bueno, para las personas que se interesen en estudiar naturopatía tú que tienes un centro de formación ¿qué importancia crees que tiene que este centro de formación esté homologado por, en este caso la orientación colegiana naturopática? Yo considero que es importante que esté todo homologado puesto que hasta ahora, como decía antes hemos moderado formación pero está un poco todo, pues, hecho ahí estaban los cursos la gente estaba trabajando pero es necesario que todo se estructure bajo una homologación para que todas las personas hagan la misma formación sigan las mismas pautas y tengan, digamos, un paraguas un marco donde funcionar de forma general creo que es muy importante que todos los naturopatras estén colegiados hoy día, antes y luego o hacer el entrenamiento me parece algo muy interesante algo por lo cual apostar para las personas o futuros alumnos que, bueno, que tengan interés en conocer cómo es la formación en naturopatía no sé si nos podéis explicar cómo es la estructura cómo se estructura la formación en vuestro centro en la TNDR trabajamos bajo cinco áreas de conocimiento lo que llamaríamos la naturopatía manual la naturopatía herbolaria la naturopatía alimentaria la naturopatía energética y la naturopatía biopsicosocial estas cinco áreas digamos, dan nacimiento una serie de asignaturas por ejemplo en el caso de la naturopatía manual tenemos la exploración y masaje TNDR que es la técnica TNDR más conocida con la que empezamos a trabajar en 2012 luego tenemos la naturopatía herbolaria que sería lo que estamos trabajando que es la herbología TNDR esta asignatura será principalmente en el grado luego tenemos la alimentación la naturopatía alimentaria luego tenemos la alimentación sindrónica TNDR que sabemos una alimentación individual adaptada a las condiciones personales de cada ser humano tenemos en el área energética dentro de la naturopatía energética tendríamos lo que llamamos las prácticas de respiración a las bolsas y áreas físicosíticas TNDR y la técnica que llamamos el FEM que es la consciencia de la energía el movimiento y en el área bióxico-social hemos desarrollado una asignatura fundamental que es lo que llamamos el camino del genio que es un enfoque muy interesante de autoconocimiento personal de crecimiento personal estas eran las cinco áreas principales de trabajo en estas áreas digamos hoy día lo que ofrecemos la formación mínima que ofrecemos es el técnico superior en técnica TNDR esta formación está formada por cuatro bloques es la naturopatía manual la exploración y el masaje TNDR en el nivel 1 y el nivel 2 la naturopatía alimentaria como hemos dicho antes es una alimentación individual adaptada a las condiciones de cada persona tenemos luego las asignaturas fundamentales en la naturopatía que son las asignaturas digamos que todo naturopata bien sea TNDR o de otra escuela debe conocer puesto nos adaptamos al plan de Bolonia y como cuarto bloque tenemos un practicum de calidad de unas 320 horas de formación luego las personas que quieran seguir formándose pueden aspirar al grado el grado digamos que por un lado se amplía los cuatro bloques del técnico superior en técnica TNDR sobre todo en la naturopatía manual la estupación y masaje se amplía se amplía también el tema de la alimentación sindrónica y se incorpora como nuevo la herbología TNDR que ya es también es el conocimiento de las plantas utilizado de forma individual y personal según digamos el cuadro sindrónico de cada persona y digamos que es en este grado donde incorporamos las prácticas energéticas y la bio y la parte biopsicosocial este digamos apartado que tiene que ver con el crecimiento personal con el desarrollo personal con el enfoque en nuestras vidas hacia una vida más feliz y más plena dentro de este grado por ejemplo estamos ahora mismo terminando lo que llamamos una valoración TNDR que es cómo valorar a una persona que llega a hacer una consulta cómo valorar lo que le pasa desde el punto de vista de la TNDR y aquí hay una serie de protocolos muy interesantes que es diferente por ejemplo el protocolo que utilizo para una persona que viene simplemente por el que le haga un conocimiento general o porque tiene un cuadro clínico complejo es diferente el protocolo a una persona que por ejemplo se interviene por un cuadro de ansiedad tenemos protocolos especiales para la ansiedad o protocolos especiales para los procesos lumbosacros en fin esta asignatura es muy interesante y entonces digamos forma parte de lo que llamamos ya el grado entonces así que tenemos la formación mínima técnico superior en técnica TNDR luego el graduado en naturopatía como hemos dicho bueno el premio que te van a otorgar este próximo sábado está marcado dentro del 28 día nacional de la naturopatía que como digo es un evento anual que se viene celebrando en España desde los últimos 28 años y te quería preguntar qué importancia crees que tiene la celebración de este evento tan especial que la naturopatía digamos tenga un día nacional un día de referencia en nuestro país qué importancia crees que tiene para los naturopatas y para la bueno digamos acercar va a ser visible la profesión a la sociedad por supuesto todo lo que sea hacer ese tipo de eventos es que parece que es fundamental es fundamental para que realmente se pueda la sociedad conozca que la naturopatía está estructurada que no es algo que bueno pues hasta ahora hay personas que utilizan técnicas vamos a llamar alternativas por decir una palabra pero que no hay detrás de ello una estructura una metodología un estudio científico una comprobación por lo tanto creo que estos progresos son importantes que se hagan y desde luego desde mi punto de vista por supuesto los apoyo personalmente voy a hacer una ponencia sobre ello la ponencia que voy a utilizar es la de valoración naturopática puesto que creo que es uno de los puntos que se necesita desarrollar la naturopatía es decir la naturopatía siempre ha recurrido a métodos naturales por supuesto y de alguna forma la valoración es lo que hace que se queda un poquito floja entonces en este momento creo que es importante es importante bueno la pequeña ponencia yo digo pequeña porque son temas que tendría que estar cuatro o cinco horas explicándolas y en media hora tres cuartos de hora que tendré de ponencia por supuesto que es pequeña pero quiero dar algunas pinceladas interesantes de esta valoración naturopática TNR esta ponencia va a estar bueno se va a producir dentro del segundo congreso de la naturopatía de Castilla y León que se celebra conjuntamente como hemos dicho con el 28 día nacional de la naturopatía no sé si nos puedes nos puedes degranar un poco más de la ponencia nos puedo dar un pequeño spoiler de la ponencia que vas a a dar este próximo este próximo sábado Sí como he dicho voy a tratar de la valoración naturopática la valoración naturopática TNR por supuesto TNR se basa por un lado en lo que llamamos un T sindrómico un T sindrómico es un conjunto de preguntas si la persona suda mucho suda poco si va mucho al váter si va poco si le apetece comidas calientes comidas frías y con todo esto tenemos ya digamos un cuadro de la persona un cuadro por poner dos ejemplos extremos de cuadros sindrómicos tenemos las personas que llevamos con síndromes de calor gente muy calurosa gente que tiene cara roja gente que tiene una forma de hablar pues muy fuerte cuando hablan y tenemos los cuadros por ejemplo sindrómicos de frío son personas no sé bien pálidas que siempre tienen frío muy abrigadas que hablan muy bajito siempre con una voz muy suave esto por ejemplo con otros ejemplos entonces bien mediante el test sindrómico tenemos ya una primera valoración la persona tiene calor tiene frío tiene humedad tiene mucosidad tiene problemas circulatorios tiene problemas digestivos esto por un lado y por otro lado tenemos otra herramienta de gran importancia que es la exploración TNR la exploración TNR es una técnica que considero y lo digo con la mano en el corazón no porque yo sea el creador de ella que toda persona que se relacione con la salud o la enfermedad debería conocer puesto que la exploración nos da unos datos indiscutibles de partes el cuerpo donde siempre tocando con las manos simplemente con vuestras manos podemos determinar con una precisión milimétrica qué tejidos del cuerpo están dolorosos y qué parte del cuerpo es la que está dando problemas entonces la exploración incorporada antesindrónico ya nos da unos datos realmente muy importantes pues con estas herramientas y una tercera que es la observación de la lengua una persona que tiene un síndrome de calor su lengua es roja una persona que tiene un síndrome de frío su lengua está pálida pero esto así dicho parece como muy sencillo pero vamos a ver la trascendencia de esta comprensión si una persona que tiene la lengua pálida miramos sus músculos por dentro sus músculos son pálidos la persona que tiene la lengua roja sus músculos son rojos eso quiere decir que una persona con la lengua roja tiene tendencia a tener más hemoglobina que la lengua pálida sus músculos si hicimos un filete de sus músculos sería rojo sería pálido por lo tanto la observación de la lengua unido al T síndromico y a la exploración TNR nos da unos datos de información realmente muy fiables y muy ajustables a la hora de valorar a una persona que viene a consultarnos entonces por un lado tenemos estas herramientas de valoración y por otro lado tenemos los protocolos de valoración como decía antes una persona por ejemplo ahora mismo estamos planteando para incluso ofrecerlo a la sociedad un protocolo de exploración de la zona lo que llamamos el segmento de vibración de sentimiento de la zona cardíaca para que la gente me entienda puesto que aunque no puedo demostrarlo puesto que no tengo estudios científicos hechos al respecto pero estoy convencido que si hiciéramos de forma sistemática una exploración TNR de la zona de un protocolo a la zona cardíaca posiblemente podríamos evitar la mayor parte de los impactos de miocardio y no hago con palabras muy mayores pero es que tengo razones y conocimientos y experiencia suficiente para pensar que lo que estoy diciendo no es una aberración he observado las entescas de patologías cardíacas y siempre aparecen unos bloqueos tener en los tejidos concretos que en mi experiencia ya de 39 años de médico veo que usando la técnica de masaje TNR esos tejidos se desinflaman se desbloquean y dejan de doler tenemos por un lado las técnicas de valoración y por otro lado los protocolos de valoración y estos protocolos son un campo muy interesante que hemos desarrollado ya bastantes protocolos está el protocolo general protocolos para la ansiedad protocolos para los mascarriacos protocolos lumbosacros y estamos elaborando bastantes protocolos nuevos que espero sean la base para llevar una metodología para que aporte a los naturistas una metodología común de exploración y valoración bueno sin duda muy interesante esta ponencia que vas a poder dar y que vamos a poder disfrutar este sábado en el segundo con el eso natropático de Castilla y León que como digo coincide con el día nacional de la natropatía y bueno perdemos un segundito más Juan Jesús aparte aparte de la de la charla de la conferencia con proyección de imágenes siempre intentaré como siempre reservarles 10-15 minutos para tener un voluntario con una patología real digo patología real con un hombro inflamado con un menisco roto con una patología articular que se ponga voluntario que salga del escenario para delante del público poder hacer una exploración TNR porque cuando hablamos de la exploración TNR estamos hablando de algo que es tan tan sorprendente que siempre me gusta que haya un voluntario para que puedan del público demostrarles cómo aparecen esos tejidos inflamados sobre su hombro sobre su rodilla sobre la parte del cuerpo que fuere con estos puntos dolorosos unas líneas dolorosas que por lo general llegan siempre hasta lo que es el vientre donde encontramos siempre unos puntos inflamados tanto o mayores que los que aparecerán en el caso del hombro por ejemplo o en el caso de la rodilla así que por un lado intentaré explicar la valoración la biopática TNR y a ver si me darán tiempo para que pueda realmente hacer una demostración porque realmente en mi experiencia personal cuando una ponencia una hora se me queda corta entonces en fin haré por lo que se puede Bueno pues como digo el próximo sábado veremos bueno pues tanto la ponencia como esta digamos demostración de la técnica TNDR y bueno no podíamos ir sin recordar bueno la localización del evento que recuerdo que será este sábado día 7 de septiembre nada buenos días en el hotel AC San Antonio de la calle Velázquez número 10 que está en la ciudad de León en Castilla y León y bueno pues estaremos allí en torno desde las 10 de la mañana más o menos hasta las 7 7 y media de la tarde y bueno para tanto profesionales también para personas que trabajen en el sector herbodiodético o usuarios finales de la naturopatía que también se quieran enterarse de las últimas novedades en torno a la naturopatía pues pueden asistir a este congreso que es totalmente gratuito así que bueno desde aquí pues hacemos esa invitación a que este sábado pues bueno dejen un poco la agenda atrás y se vengan con nosotros a la ciudad de León directamente como digo al hotel AC San Antonio de la calle Velázquez número 10 y nada a ti Callo muchas gracias por estar con nosotros de nuevo y bueno nos veremos en León este sábado y espero poder hablar contigo en más ocasiones en Naturopatía al Día será un placer y nada nos veremos todos en León muchas gracias y un saludo un saludo a todos encantado un día más con Naturopatía al Día noticias nacionales e internacionales de la ciencia y profesión naturopáticas naturopatía al Día no 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 no